muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon con naichi y nos hemos encontrado con el puchi que está ahí en plan dame zapatita hay que acarizarlo primero ¿no? dios que pasa puchi que tienes y que hay mimitos al estornudar no estornudar tienes que dejar la mano delante 1 es vos es vos 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 jajajaja hay más o menos no, no hace nada mira frota la... ahí, ahí, ahí jajajajaja ahora venga una fruta, te la ha ganado mola a mil venga te voy a dar esta de aquí toma wow ah que mono ay no pero yo iba a usar la técnica que tenemos que ir a un sitio que chicos es verdad ay parece que tiene un regalito un muelle estirado tráeme algo chulo para él es chulo, es plateado si, es como a la mía, está todo retrosido jajajaja ay dios, por si te dicen los chicos que... que el pikachu a veces cuando le hace lo de chocar las manos te electrocuta no se, no... o algo así me han dicho, es como... what? no, no he probado jajajaja ahora que... que verlo, pero bueno, yo no lo puedo ver, pero bueno eh... tenemos que ir para abajo ajajaja sí, porque los chicos nos han recordado oh... que nos hemos dejado una cosa importante muy importante muy importante el abandonado el abandonado totalmente vamos, está aquí el pobre que... que lo hemos dejado tiradísimo yo creo que ya ni se acuerda de que... de que lo dejamos ahí, ¿sabes? yo creo que él piensa que lleva ahí toda la vida o algo te puedes dejarnos cuando más hay dentro no, que seguro que va a venir la abuela ahora y nos va a cobrar un pastiza, ya verás a ver, a ver mira los pobrecitos están en plan de... nadie me quiere soy la encarada de la guardería Pokémon pide por esta boquita, criatura, ¿qué quieres? recoger recoger wala a las 17 niveles, chaval si quieres llevarte tu Seidak ya te saldrá por 1800 madre mía te sale bien, eh 17 niveles de 1800 si, te sale bien si metes uno como metas 10 te quedas pobre, vamos venga, recoger a Seidak por cierto, tu Pokémon ha encontrado esto ¿puedes quedártelo? oh, una bella Fambu Fambu dorada lol pásate por aquí cuando quieras que me encargue de uno de tus Pokémon es que yo encantada pues de momento te vas a quedar con tus cojines dedito sabes oye, pues yo encantada me quedaría con el cojín dedito si, ¿no? hombre hombre, hombre que ya le dan un dito tenemos que buscarle un dito una vez APUCHUPOY jajajajajajajaja se has puesto a entrenar pero bueno te pones entrenar en mi brazo si, si ha dicho tenemos que conseguir el dito pa' 나isys el APUCHUPOY el APUCHUPOY le vas a llamar así al dito APUCHUPOY si venga va APUCHUPOY si consigues un dito tienes que llamarle APUCHUPOY Hay que apuntar chicos, a recordar Poner en los comentarios Mote, pito, apuchupoy Ya está Vale, vamos a hacer una cosa muy importante, pero necesito una entrenadora Pokémon a mi lado, que me ayude Ahí está, muy bien, yo sí voy a ayudarte muchísimo Pues seguro que sí, madre mía Que tenemos que ir a ver un señor gordote Soy de todo Mira que gordote, mira, mira, mira que ayuda soy Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, vale Pues eso, me he quedado, pensé que haya salido un shiny o algo así Un Pokémon me ha dado miedo a bloquear el camino ¿Quieres usar la Poké flauta? Por supuesto que sí Hombre, no lo tienes aún Hola, ¿cuándo hemos aprendido a tocar la flauta? Lo bueno es que no le está tocando Puchi ¡Buah, eso sí es la hostia, ¿te imaginas? Hijo ¡Qué mono! El Nara se ha despertado, el Nara te está mirando con cara de tener hambre ¿What? Symphony Puchi no se come, ¿no? Ah, no, el este Hay algo que se me olvidó decirte cuando te entregué la Poké flauta Oh, vaya, creo que he llegado a un buen momento Cuando Snor la despierta, confunde la primera cosa que ve con comida e intenta zampársela ¿What? A veces le pasa con entrenadores y... Bueno, se ha llegado a avanzar sobre alguno para tratar de hincarle el diente, criaturita Puede ser bastante peligroso, si se dice el caso, lo mejor que puede hacer es combatir contra él hasta que se calme Una vez que lo hayas vencido y se tranquilice, podrás capturarlo como cualquier otro Pokémon salvaje Oh, es una salvanza sobre todo con cara de sueño Vamos a tener pelea contra un Pokémon salvaje Una pelea Podrían haber hecho durante todo el juego esto, pero bueno La defensa de Snorlax ha aumentado Chan, 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 chan Como tú, ¿qué le vas a pegar? Yo Como si no lo supieras, ¿sabes? Oh, espera, 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 espera Dale, dale, caña Lo tenemos de movimiento Molongui Una demolición Claro, que es tipo normal Un tipo normal Chan, 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 chan A ver si te dejo algo, ¿sabes? Porque este ataque está todo roto Y vi impacto Destrucción Vale, vale, te he dejado algo, te he dejado algo Oh, gracias Venga, dale una demolición Bien, bien, ha probado poco Con los otros personajes también nos salía un tiempo arriba a la izquierda No O sea, porque eso es lo que talán calmarse o lo que sea Esta te la capturan Va, espérate, espérate, espérate Uy, está rojísimo Le voy a dar la valla framburdolada Vale Se lo me dice, hombre No es lasito Y yo diría de poner unas pokéballs más tochas, ¿eh? Porque está todo rojo Voy a poner ¿Un trago? Un trago, sí, porque más terrible no lo iba a poner Ahora apuntar tú también Vale, voy a ello Chan, 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 chan Vale Vale, apuntar Y... Ya ¿Qué ha pasado? La mía se ha ido para un lado La mía se ha ido a Cuenca Vale, directamente Se ha ido a Cuenca ¿Qué le ha pasado a la mía? ¡Hola! La que vale, vale Bueno, bueno, bueno No sabemos si la has captado a tú o la mía que la da en la cabeza, ¿sabes? No, no, no Que la mía es de matar en plan ¿Qué me come? La tuya se ha ido Vale, el pokémon nuevo lanzamiento es bueno de técnica Pues ala La tuya se ha ido del mapa Por cierto, tenemos que cambiar nombres Que nos han pedido que a Spyro lo llamemos Y que al Himmoli llamemos Bruce Lee Es como un balón, ¿bien? Ok Por cierto, creo que también decían de cambiar los motes a Bullpick y al... Y al Ductillo Pero que no se puede Pero que no se puede Enguille cualquier cosa, incluso comida mohosa Sin que esto le cause dolor de estómago Que asquito He enviado en la cajita Muy bien, muy bien No es que jica Eh, me has dejado que ha abierto Symphony, muy bien hecho Escucha, hay algunos pokémon que intentarán atacarte Al igual que ha hecho Snorlax ahora mismo Si quieres capturarlo primero tendrás que vencerlos en combate ¿Entiendes? Pero primero os derribas y luego lanzar la pokémon Nada, hasta luego Qué guapo eso, ¿no? Esto podría haberlo hecho desde el principio, ¿no? O sea, que es lo que normalmente son los combates pokémon, tío Pero bueno Eh... Nym, 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 nym Apa, esto Tu, tu, tu Tu, tu, tu Mira una cosa De Snorlax El icono de Snorlax súper mono Sí Juzgar, juzgar Ahí estábamos Eh Es Snorlax te vas a quedar en el cajoncito, amigo Es notable No es extraordinario Es regulero Más bien Vale, Himmoli nos han dicho que Brunely, ¿no? Tiene tres impecables Pero el ataque tiene un poco mal Sí, no Tiene un par de cosas mal, pero bueno A ver Brunely, ¿no? Pues ahora No, es Bruce Sí, sí, no Tienes que escribirlo como lo ha escrito él Ah, como dice él No era Bruce, así, ¿no? No, es Bruce A ver cómo lo puso Es así, vale Así, ¿no? Bruce Lee No, con una E, ese solo Así no lo puso, ¿no? Bruce Lee, pues ahora mira, lo vamos a poner como lo ha puesto él Bruce Lee, ahí en plan mal Y este Ismiel, ¿no? Muchos Fairy Tail veo yo por aquí Muchos Fairy Tail, Ismiel Te podría haber hecho llamarlo Nacho, ¿sabes? También No, pero hombre Ese nombre de... bueno, no queremos hacer spoilers Ah, nombre para Snorlax Nombre para Snorlax Es verdad, chicos, bueno, ¿se le puede poner el mote? Porque, bueno, lo hemos captado a nosotros, no nos lo han dado Deberíamos ponerle nombre, así que ni voy a mirar ¿Quieres estarar? Sí Entonces este camino no lo hemos visto, ¿eh? Bueno, encuentras... Igual encuentras un Ditto Pilla ese Pero ya te... Más, Pepe Eh, mote para Snorlax, Potito ¿Potito? Lo que pone ahí, ¿sabes? Ah, ¿te lo han puesto? Sí, Potito Ah, pues lo ponemos Pokémon Snorlax, please Vale, cambiamos Pokéball, ¿eh? No, no gastemos estas cosas Estoy por poner Super Bowl, ya No No Entonces está, así con las Pokéball entran fácil, ¿no? De momento Venga, va Madre mía, la valla dorada esa tiene que ser la hostia Para que la hayamos capturado tan mal, ¿eh? Vale, tres, dos, uno... Ya ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué mi Joycon sale tanta...? No, la cosa es que he hecho el movimiento bien, pero me quedo así para adelante y al rato he hecho la bola Venga, que voy Es como... Pero... Pero sal de una vez, ¿dónde? ¡Gana! Yo juego yo, tranquilo Vale, vale, yo Yo no tengo Pokéball, mira Yo tiro las Pokéball y tú caminas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué idiota! Eh, eh, mira Es buena técnica ¿Sí, no? Me subo a caballito ¿Tú vas caminando? Bajante tengo ya con Teneli en la cabeza Anda, a ver si encima tengo que llevar otro más Por cierto, se los había una cosa súper importante ¿Qué? Primero ponerle el mote a Esnole, lo segundo, lo otro ¿Qué otro? Ya lo verás Eh, cambiar el mote Potito 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 Pues vale, potito Potito No sé Pues potito Pues potito Pues potito Vale, eh, añadir al equipo ¿Para qué? Voy a quitar a este ¿Para qué? Que pa' qué Que pa' qué ¡Ah! Que pa' qué Te presento la mejor Pokémon-tura del mundo Toco, toco, to Toco, to Toco, to Toco, to Toco, to ¡Ja, ja, ja, ja! La leche, tío Me encanta, me ha enganchado la tripita ¿Cómo va sujeto? ¿Eh? Oye, ahí falto yo Déjame subirme en la espalda Múntate, múntate Te como, te como Ñam, 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 ñam Ñ, ñam, 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 ñam No, no, se me puede comer Mira, 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 acércate Intento ahí como despacito Para, para, para En plan de Mira, Snorlax te ve Y está medio dormido Y tiene hambre Se ha balanzado Para ¡Para! Es que intento pararlo Pero se echa pa'lante ¡No te muevas tú! Vale Se ha balanzado pa'lante ¡Ah! Me ha comido Espérate, espérate Que te va a cagar Ya ¡Ja, ja, ja, ja! Que tonto es Vale, venga Vamos a ponerle un Pokémon game Va Ay, señor Lo que hay que aguantar Estar arriba Sí, está aquí Titi, tiquitín Doña el equipo Tú fuera Ay, señor Oh, se fue la montura Algo lo que hemos Vale, pero aquí arriba ¿Qué hay? Una salida Vale, pero está Hay dos salidas, de hecho Salida uno, salida dos ¿Las dos llevan al mismo lado? No lo sé A ver, ¿el cartel que pone? Camino de Pokémon Buen descanso Vale, bueno Vamos a pasar por aquí A ver qué hay Y si no miramos otra A ver, ¿este qué nos viste? ¿Este era el del té? Sí, pues sí Vas, colina del mar ¿Por qué no hay fruta? Pon el mapa Sin poner Voy Pongo el mapa Tranquila Mira, mira Que había aquí arriba Ahora lo miras Pulsar Vale, camino nuevo Tenemos que seguir para allá Y para abajo El otro El otro nos mandará A una ciudad distinta Que los dos van por el mismo lado Creo yo, ¿eh? Creo que no Pero bueno Entramos aquí primero Y luego miramos el otro Vale, pero vamos a mirar A ver qué hay aquí arriba Este no es el que te dio lo de juzgar Pues sí ¿Te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante Cuenta Pokémon Te entregaré una recompensa Un lote de Ultra Balls No, este es otro, ¿eh? Al menos es lo que ha encargado el profesor Dime A lo largo de reparar menos cuarenta Hombre, yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí A lo largo de... Casi el doble No sobra Treinta Ultra Balls Pues mira, nos vienen bien Que hemos gastado antes... ¿Cuatro? ¿O dos o cuatro? La Ultra Balls te permite capturar un Pokémon con suma facilidad Tal vez si lo FSA estoy investigando nuevas Pokémon aún más eficaces ¿Quién sabe? Bueno, yo hoy voy con... Ya te saco ventaja, amigo Tengo una cita con mi novia en el camino de Pokémon Bueno, bueno, bueno He quedado con el camino de Pokémon con un amigo para ver Pokémon Este dice que es la novia Y este dice que es el amigo ¡Frenson, amigo! ¡Frenson! No sé, yo supongo que los dos caminos irán al mismo lado A ver, podemos salir por aquí, dar la vuelta y mirar ¿Quieres hablar con el de abajo? Sí, hombre Maravilloso, pero espérate Voy a mirar porque igual aquí tenemos... Mira, a ver, están los dos caminos aquí Lo que pasa es que ahí hay algo ¡Marroneros! ¡Vamos! Gente chunga Vale, 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 vale ¿Hablamos con el de abajo? ¿Habla con el tío de este de aquí? Pobrecito, ¿no le saludas? ¿Yo pa' qué? Algunos Pokémon llevan volando a sus entrenadores, ¿sabes? Como el camino de Pokémon es amplio Tienen espacio para tomar altura con total seguridad Vale, vamos a ir a... Sí, pero no me dejan volar de una ciudad a otra Ya, bueno, con Kompuchishi Con los globitos Por lo menos deberían dejarte cortarlo en plan rápido Sin tener que convertir las animaciones O que puedas pasarla Puedes, puedes Quitando las animaciones O sea, pero quitas también las de combate, ¿sabes? Entonces no tiene gracia No sé cómo lo habrás hecho Para llegar hasta aquí Pero te felicito Vale Aquí ni nadie Es un pasillo por... Mira, por ponerlo ¿Hay algún por aquí? No aparece Eh, la colita de escribía acaba de... Sí Aquí arriba Me había aparecido Lo que pasa es, al pararme o lo que sea Me había aparecido eso Primero la casita Sí, ¿no? Ahora a mis marroneros Aquí no hay una chica Es la líder Oh, has encontrado mi escondite Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí Se armaría un buen revuelo Toma, para guardar... Que guardes el secreto ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver si con esto podemos volar Por el mundo No creo No, yo tampoco Pero, oye A ver La experiencia es lo último que se pierde Vale, a ver Vuela el primer turno Bueno, no lo he leído Y atacarle el segundo es como un excavar Ya, ya lo sé Pero es tipo volador Ya Pero... Así que eso lo podemos poner este Que tiene el ataque ala Ese o lo que sea, ¿no? Prefiero el ataque ala Que el vuelo ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Que es como el... 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 El excavar Que ya lo sé Lo he echado Y tarda un de eso Bueno, vale Venga Va Si no queremos Tenemos la MT Ya lo podemos poner más tarde No querías usar el excavar Porque pierdes turno Y ahora hemos quedado Es que este Es que... Es que madre mía Vale, pues ahora Se contradice el mismo A ver Si estuviéramos jugando a un jugador Sí que lo usaríamos, ¿vale? Pero es que con dosis Verdad que al final El segundo jugador O no pega al segundo jugador O pega al otro Y cuando llega el... Este ya se ha cargado Entonces es un poco como... Ñe Pensé que querían pelea Pero... Ah, de eso sí Pero tienes que darle Dame esos Pokémon a la de ya Pero ¿qué te has pensado? ¿Qué te has pensado Que te voy a dar, Johnny? Te voy a dar Una paliza A ver, si juegas tú Solo bien Lo echas, no te pegas Y el siguiente lo matas El calvo Kogi ¿Por qué llamas calvo? Porque no le puedes poner Yo que sé el motero O yo que sé algo así raro, ¿sabes? Es que está calvo Ya, pero ¿por qué calvo, tío? No sé Cuando se ve una chica Una chica con melenas Le llaman domingueras La melenas No sé qué La pelirroja No sé cuánto No le llamas Según el pelo que tenga Claro, hombre Anda, hombre Voy a echarle Voy a echarle Parálisis Sí, venga, va De hecho, cambiaré de Pokémon No mucho Y si todo va a cargar Vale, a ver Déjamelo blandito, anda Mira, blandito Blandito, blandito Te lo he dejado Y paralizado también Vale, ahí Y... Otro club Tiene tres Pokémon, ¿eh? Y verás que los tenemos A ser tres ratas Como si lo vieras Me sacará un... Un Raticate Un Raichord Bueno, 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 bueno Este tiene más... Este cuidadito, ¿eh? Tiene más caché Que el Steel Rocket Sí, ¿no? Vale, este es roca Este es roca Así que le voy a meter... Pues el bajo de drenaje Nuevamente, ¿no? No es que tenga que recuperar vida Pero... El de Megagotar Sí Bueno, le podrías haber metido También el otro Que... Demolición esa Que también es de Bicotra Lucha Y lucha también Por eso te he dicho Demolición Por eso Venga, delitado No te lo ha mucho tampoco, ¿eh? Y eso que le he hecho Un drenaje Que no le he hecho Tampoco un ataque Estos súper locos Ya ves Pero como el Libby Está tochetadísimo Oh, has fallado Va, ¿qué saca ahora? Cofin Veneno Aquí lo tienes tú fácil Aquí lo tienes tú bien fácil Y yo, pues... Esto Por echarle algo, ¿sabes? Vale, ahí está Yo el tío... Vale, va a durar nada ¡Ah! Pero si casi lo mato yo con el rayo ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando? Pero qué nivel yo... ¿Sabes qué pasa? Que creo que este camino Tendríamos que haberlos pillado Antes de ir a Sabrina Porque fíjate Los Pokémon de qué nivel son 36 Son niveles 36 Le sacamos 10 niveles, casi ¿Es verdad? Este camino O sea, cuando nos dieron La Pokéflauta Tendríamos que haber venido aquí Y me voy a hacer Todo lo del edificio de Sylph O habría dicho a Ryutasho Eh, no, no quiero ir Y te hubieras ido Por este camino Claro, me hubieras ido Por este camino Por eso vamos a ser ahora Vamos a hacer un paseo, chaval Vamos a hacernoslo como si nada Eh, no sé si cambiarme de Pokémon Es que quiero ver Que Pokémon tengo por aquí ¿Tienes qué menos tienes? Leviatán Pues ala Vente aquí Mover Aquí está, al lado A ver, habla ¿Este también quieres? Oye, te has chocado conmigo Así que no te vas a ir de Rosita No me choco contigo, loco Esto es de los pelirrojos Los Punkarra En los Cresta A ver, a ver El chico malo El chico malo O sea El otro no puede ser chico malo No, el calvo El calvo ¿Sabes? Es como Como si fuera despectivo O algo así El calvo No sé qué Pero ¿qué, tío? Ay No tiene sentido No tiene sentido Esos son los Punkarra Los Punkarra no sé qué El Punky no sé cuánto No, el chico malo El chico malo Vale, eh ¿Qué Pokémon es? Vale Veneno Podemos que tenga mucho Así que le voy a echar un... Lo que quieras Lanzallamas Por probarlo No sé Ay, qué bueno De hecho Este no puede aprender Lo del vuelo ese Es volado Ya, pero no sé No sé si puede aprenderlo Hasta luego Yo no sé para qué he hecho nada ¿Tenía más Pokémon o tiene Un Pringao este? No me acuerdo Ahora lo veremos Lanzallamas Oh, pobrecito Filo Vale, vale Volador Este es volador Pues ala No tengo gran cosa para echarle La verdad Le voy a echar un... ¿Triturar? Sí Por poner algo En total Te lo vas a cargar tú ahora Sí Voy a hacer una bola sombra Porque hay otra cosa Vamos darle Un bola sombra Si quieres Sí El chico seguramente Le vas a reventar Pero tienes menos Así que creo que hay que poner T el PP Vale Porque el chico Bueno, no me voy a meter Hasta luego Adiós Venga Pero si es que no sé Ni para qué he estado mirando Con qué pegarle Si es que son de nivel caquilla Es que creo que es eso Que tenemos De hecho creo que hay aquí Un entrenador Que no hemos visto Por este camino Y que creo que es justo Teníamos que haberlo hecho Antes de Pues eso De Sabrina Pero bueno No sé Si es que siempre has adelantado Así llegamos a Sabrina Que llegamos a Sabrina En plan Tienes que tener un Pokémon Y el cuartecito Por suerte Suerte que teníamos uno Menudo palo me he llevado Mil ocho Tres Pokémon Pokémon En la otra ruta Nos daban súper boli También Ahora sí Aquí está más pobres Ahora sí quieren pelear ¿No te hemos pasado por al lado? Es que has ¿A ti que te pica? Pica Pikachu Chaval ¿Cómo que a ti que te pica? Venga Chico malo ¿Cómo te llamas? El chico malo Lao Tiene nombre así como Como muy chino Es decir japonés No es No es japonés Pero No es chino Uh Noni Bueno Eso es más bien Para ti ¿No? Sí Si no fuera Porque tú vas a pegar antes Pero dejándose de lado Pam 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 Mete lo que quieras Anda ¿Me voy a agotar? Pues me voy a agotar ¿Por qué no? Jopeta Mi pobre leviata No va a pegar nunca Le voy a buscar caramelos De esos de velocidad Y se los voy a dar todos Pero todos No Ahora me cambia de Pokémon Va No 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 te cambies Que si quieres Me da igual No Que hacemos uno a 44 Por ahí Me ha fallado Vaya Que novedad Purosito Pam pam Veneno Para un No puedo dar Ah no Mira Voy a hacer una cosa Cambio de Pokémon Este mismo Si no gasto movimiento Por lo menos ¿Sabes? Te lo vas a cargar De una leche ¿Sabes? Ahora aguantará Dos Sí Y cinco Ahora aguantá Dos Estás cargando Un firo Que ni siquiera De vida psíquico Y te lo has cargado Como si nada Venga Para tu casa Tengo otro Venga Me lo toco Me lo toco Tengo otro Ya no sé ni hablar Murciégalo 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 Ya no sé hablar A ver Ya sé que he dicho murciélago mal Sí fue un murciégalo Ya lo sé Ya lo sé Ah perdido No te atrevas a reír Ja 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 Ya está La salió muerta de Nelson Sí Me hace la Me hace la risa En eso Ja ja Bueno pues nos vamos de aquí Sí Bueno espérate Igual aquí hay algún No hay detector ibis Buah Pues vaya Eh ¿Te apetece que vayamos A curar a los Pokémon? No por curar a los Pokémon Sino por los PP ¿Sabes? No Vamos bien Bueno vale Te vas a quedar sin psíquico O igual no Igual llegamos antes Pero bueno Y si no pues Ya te pondré eso Hay demasiados Pokémon por aquí Para Wow Casi te comen Ala venga a talar Hombre ve Se ha lanzado hacia mí Sí sí Dios fuerte Ahí al loco Mira que siguen Que siguen Te tienen manía tía Ostras Te tienen mazo manía Van a saco chaval Vale a ver Que nos he encontrado por aquí A ver si hay Pokémon nuevo Yo quiero Quiero un Eevee Para evolucionarlo O un Ditto O cosas así Pokéball Este es Super Bowl Bueno está bien Mira que bien si está aquí Con el Con el molinete Eh Aquí se ha movido algo Sí Creo que es la otra hierba La de abajo Vale por aquí hay algo Una Pokéball Vale Super Poción Y nos pegamos con ese tío Porque no nos queda otra Está ahí campeando Hostia pues no me ha dicho nada Ahora Ahora que Pokémon tan chulos tienes Me dejas verlos Si lo vas a ver bien de cerca Primero estaba mirando A ver Que lleva Que lleva Que lleva Vamos a stalkear ahí Lleva no sé qué Lleva un catepista El campista Rubén El gorra El gorra Rubén Hay que decir cosas Que lleven en la cabeza Vale Ese no será el Sida Que dejamos nosotros No no Ese lo tienes en Ya lo sé Vale Este era Agua No voy a tirarle Con lo que sea Venga va Total Si le vas a meter Tu un psíquico Lo vas a matar Megagotar directamente Pues megagotar Oh Oh Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué he pegado yo antes? No he hecho la mojona Pero Venga para casa No sé que te has curado Pero bueno Tampoco tienes otro movimiento Es el único De plantas que tengo Ya 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 Bueno es que está bien tenerlo Si un 10 lo tienes que curar Pues miralo Lo tienes ahí Vale a ver A ver la experiencia Vas a sacar ahora otro Sida Dios Lo he visto venir Bueno ya sé que el pulsador Se va a ir rápido Voy a probar El lanzallamas Lanzallamas contra un Pokémon de agua ¿Qué más da? Si te lo vas a cargar Me va a agotar Si es que lo da igual Porque ahora de repente Está apagando más rápido No lo entiendo No lo sé ¿Qué más da? Si es que lo estoy gastando En plan por gastar Sí, eso lo hago yo Sida Eso lo hago yo Sí, sí, sí Que chicos Os lo repito El juego es así Muy fácil Porque estamos en cooperativo Que cuando juegas de normal No es tan fácil Es bastante chungo De hecho No solo son chulos Sino encima bien fuertes ¿Qué te pensabas? ¿Qué te has pensado? Que yo llevo solo Pokémon bonicos No, no, no No, no, no Yo llevo Pokémon bonicos Y chetaos Ahora coge esa, va Piña Piña A ver que hay por aquí Uy Esta falda es rojita No sé que estáis solas ¿Sabes? Iba a mirar si había algo aquí Pero es que ya veo Que se pone ahí con la Sí que es grande El camino Pokémon este, ¿no? Que no he dicho eso Van volando Porque tal igual, hombre Ya ves Y van volando Chaval Sí que esto es enorme Me tuvo que ¡Hola! ¿Eso es para capturar ¿O es suyo? No lo sé ¿Eso es para capturar ¿O es suyo? Que hay un Vaporeon ahí No lo sé Dalila te desafía Será su Vaporeon Sí, vale, vale Ya decía yo Mira Hostia, yo quiero uno No lo voy a usar Pero quiero uno Porque no querrás llevar Un equipo todo de De buff ¿Sí? ¿Y para qué llevo yo a Libby? Si tiene rayos Y tiene de todo Eh Tinturar, tío Por hacer algo Yo qué sé Tú me cago tal Me imagino Te vas a cargar un Vaporeon De una hostia Es que hostia Porque ahora de repente El mío pega más fuerte Tío, ¿qué pasa? ¿Ha subido de nivel? ¿Y ha conseguido 80.000 puntos De velocidad o algo? ¿O qué? No lo sé Es que de repente ¿Se ha chetado? No Y voy a 3 3 2 1 Oh Oh Seca de laíto 680 puntos de experiencia Ya está No, no, tendrás más Pokémon No, no, solo tiene uno Hombre, vaya Pero uno no es uno cualquiera Tiene uno bien bueno Vaya Tú te vayas emocionado En plan de ir ¡Ah, Vaporeon! ¡Vapó! Hombre, yo he dicho Vaporeon No me puedo creer Eh, eh, eh ¿Qué? Detector Ah ¿Se ha hecho algo por aquí? No, por aquí Ahí Lo tenías tú Te lo he quitado a ti No estás dejándole caer cositas Para que mueva el rabito, ¿no? Eh, sí Mira ¿Dónde está el del Flareon? Aquí ¿Ves? Eres tú Vamos a meternos con la del Jolte Mira qué bonito Jolteon, tío Anda, qué mono eres, ¿sabes? ¿Qué? Me recuerdas a un lindo Pokémon Oh Sí A Bluey No, al Mug O algo eso Al Mug Es como Es como La modelo No, modelo no La 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 melena, hemos dicho Claro, la melena Es la melena Oh Me encanta con todos los pinchitos así Como si se hubiera electrificado Vale, pues ala Eléctrico Es un erizo No tengo nada contra eléctrico Así que voy a hacer otro titular ¿Por qué no? Tú Creo que sí que tienes, ¿no? No, tierra tampoco Vos metes un psíquico No, no, la sombra Pues ala Toma por saco ¿Por qué no? Adiós No lo vamos a ver ni pegar, ¿eh? Qué lamentable Oh, me da penita Ay Ay, se casi como patarraos, ¿eh? Estás así con las palidas plaf Y se está a dormir Pobrecito Venga 45 No vas a perder ninguna habilidad Pero bueno Me has pillado de desprevenida Sí, sí, sí Desprevenidísima, vamos Olo Cómo tiene de pasta, ¿eh? Está un poquito enfadada, ¿eh? Sí, la verdad es que Pierde todos los que tiene de guapo Lo pierde cuando pierde, ¿eh? Lo pierde cuando pierde Vaya, nunca mejor dicho A ver Por aquí Esta es la del flareón, ¿no? Ay, enfero Como lo Espérate que hay cosita aquí A mí en la otra hierba ¿Aquí al lado? No, aquí nada Hola Flareón mola Flareón mola Ay, enséame tus Pokémon En verdad De los tres El El más mono Es Vaporeon A mí me gusta el Flareón ¿Te gusta el Flareón? A mí me parece más mono Vaporeon, ¿eh? A mí no Mira qué mono es Bueno, está bien Pero el que menos mono es Es el Jolteon Pero el Jolteon mola Porque es como intimidante Y con todos los pinchacos Ahí es como Buah, como mola Vale, este Lo que tendría que haber puesto es Ya que habéis metido Eh Sí De Alola De tal y de cual Sí Haber dejado todas las evoluciones de Eevee Sí, sobre todo porque Luego te dan movimientos En plan Umbreon Zona No sé Es como Tío, pues ponme al Umbreon Ponme a Estas cosas, ¿sabes? Así le damos un equipo completo de Eevee Ya ves todo Eevee, chaval Uno de cada De cada elemento de esos Si es que Ya ves Andes no me haría ni nada Pues perfecto Ya me he quedado contenta Pues al lado Si te has quedado contenta Yo más todavía Que más dos dinero Y pokeball Así que Y encima he visto un Flareon Vale, pero está muy bien Pero ¿Dónde están los Eevee Para conseguir los Flareon? Tío, ¿qué pasa? Aquí está todo llenísimo, tío Pues aquí están los Eevees ¿Tú qué es? Mira, Eevee En 3, 2, 1 ¡Eh! Un ovo que vuelve Es un tío ahí con un... Con un... ¡Ay! ¡Wartortle! A ver ¡Guau! No es un Eevee No, es un pajarraco Voy a huir, eh O sea Vale Hasta luego Chao Cuántos pollos de estos hemos visto, tío En todo el juego Que no hace falta poner pillotos en todos los caminos ¡Ofu! ¡Ofu! Te puedes correr El loco Tápamelo Hazle un placaje Toma placaje Toma dos Aquí ni vi ninguno Se ha mentido Habla con el del... Hay ratatas Y toda la porquería de siempre, ¿sabes? Entrenador guay ¡Uh! Combate contra mis pequeños Por favor ¡Uh! Es muy pequeño, ¿eh? ¿Este no es un entrenador guay de eso? ¿Ola roja, digo? Teo, sí Entrenador guay, Flavio Sí, sí, sí Estaba con un uniforme ahí en plan... ¡Tres, eh! ¡Tres! ¡Tres! No, va a tener a Wartortel, a Ivysor y a Charmeleon Ya verás ¡Uh! Ya verás Te odio yo que sí Titular Escúchalo ¡Ya! Lo que me va quedando Que no es mucho Vale, va a tener Después de Wartortel va a sacar... Bueno, cuidado que este lleva con nivel 40, ¿eh? Poliwax Yo creo que va a sacar... Ahora un Charmeleon O un Ibisor, me da igual O menos, o como se llamara, no me acuerdo A ver Es Ibisor Van a ver... Pan, 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 pan... Magentón Ponemos... Ni uno ni para otro Jajajajaj Porque ya la... Este es eléctrico, ¿no? Pues yo no tengo nada de tierra, así que... Para dentro Eléctrico... A cero, creo Pues le podría haber tirado fuego Pero bueno, da igual Ahí está, de munición ¡Apucho! Yo dejo mi levantito y ya está Si no, si lo dejo le bajo la defensa, ¿sabes? Ahí está Y... ¡Coyeja! Bien, bien, bien ¿Y el último? ¿Apuestas? Tipo roca Tipo... Hada Por decir No tiene pinta que haya un tipo Hada Pero bueno, da igual ¡Oh! Ni se ve de nivel Bien Y Puchi también No, se va a subir todo el mundo ahora A la de un triebre, ¿verdad? Un Marowak ni para ti ni para mí Vale, pues a ver Marowak Oye, Marowak no es tipo roca también Marowak es tipo siniestro Hasta donde yo sé, ¿no? No, siniestro es el... El otro, ¿no? El de la lula Pues no me acuerdo qué tipo es Le voy a tirar un llanto Lo que sea Lo que sea Y tú un psíquico, si quieres Un demolición, un lo que quieras No le ha hecho como gran cosa, ¿no? Que ridículo Que ridículo es que hay un Pokémon Ahora lo esquiva No hace nada, eh, está durito el amigo este Este es como el ratata, aquel que está todo roto, ¿sabes? Que tiene mucho menos nivel de 39 y está costando ahí la vida, ¿sabes? Es que soy de 6 chips Y encima me dan menos experiencia que cuando te cargas un Pokémon caca Es como, pues bien Son tan cucos que no me importa que pierdan Pues tienes una cara de que tiene pinta de que te importa bastante, ¿sabes? Estás ahí todo deprimido, tío Estás ahí en plan de, madre mía, los Pokémon estos asquerosos que tengo, no vale mucho para nada Estás ahí a ver si te sale el Eevee, ¿eh? Estoy mirando Que no te va a ser ningún Eevee ¡Uy! ¡Pero qué pequeñico es! ¿Decías? Se me hace raro ver al Eevee con... ¡Olo, olo, olo! ¡Qué rojo, eh! Hay que probar suerte Hay que probar suerte y no decir cuándo vas a tirar Pokémon Perdón Ya Madre mía Pero, 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 ¿por qué está tan en rojo? No sé Ni a la primera, o sea, es que ni ha botado No me dejan ni tirar los objetos Estás un tonto Va, ya Ya No me dejan ni tirar los objetos, ni cambiar de Pokémon Creo que hay que se escape Toco madera Vale, para, cambiamos de Pokémon Vale Vale Primero, bolsita, le voy a dar una plateada Toma, anda Ahora, cambiamos de Pokémon Y nos ponemos Super Ball Y nos ponemos Super Ball, por ejemplo, ¿vale? Vale Ok, es Ultra, que tenemos 34 ¿Para qué? Super Ball Vale, vale, vale Pero bueno, no te quedes así, se escapa La mitad tú también Vale Así, allá le puedes apuntar y a todo lo que tú quieras Ya Has visto que he hecho un movimiento y no salió nada, ¿no? ¿Has visto que he hecho un movimiento y no salió nada, no? ¿Has visto que he hecho un movimiento y no salió nada, no? No, no, no digas qué haces No Luego me dices a mí Calla Has visto que he movido a mano ¿O no es verdad? Va Ya Ya ¿Qué pasa a ti con el movimiento? ¿Qué te lo soy? A mí no, que le he pasado al juego, macho Ya Ya Ahora sí Ya, ahí ando de rápido Pero antes has visto que he movido la mano al mismo tiempo que tú Y no soy ni la bola Es que ni he salido, loco Ya está Ni he salido, me quedo así Y así como ¿Y mi bola? ¿Qué ha pasado con mi bola? Me has dicho que ya lo he tirado Sí, pero no ha salido No ha salido ¿Tú has visto? Pero la cosa es que me echan la bronca cuando tú misma has visto y no dices nada Es decir, pero si te he visto muy la mano No, no, no ¿Pero qué haces? ¿Lo que haces? Serás tonta, Ina Pues Ala, ¿sabes qué te digo? Que ya me he enfadado Que vas a juzgarlo ¿Juzgarlo? No, lo voy a convertir No Júzgalo primero Pero si no voy a usarlos ¿Para qué voy a usar un montón de Pokémon? Como Eevee Si tengo un Eevee con la habilidad de todos esos Pokémon ¿Me lo puedes explicar? Venga, lo vamos a juzgar Va a ser una mojona Es el primero que sale ¿Ves? Un mojón pinchar un palo ¿Qué quieres? ¿Que consiga buenos? No, da igual Si yo es para llenar las Pokémon Tampoco lo vamos a usar Vamos a hacer un equipo entero de Eevee Cuando tengo un Eevee que hace todo lo que es nosotros juntos ¿Ves cómo estamos tontos? Esto era... No te lo digo Pues no me lo digas Mira, pues encima Viene a ser bueno A fútbol ¿Tengo que poner en el equipo? Bueno, ya la haré Cuando tengamos las piedras de todos Cogemos tres Y hacemos los... Tiene un peligro aquí Los buchos te flipas Tío, es que se te tiran encima ¿Qué tal si coge la Pokémon? Me dale vueltas, tío Venga, va ¿Aquí hay algo? Sí Vale, izquierda o derecha Me da igual ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ponita! 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 ¡Oh, wow, wow! ¡Tú, quita el en medio! ¡Quita el en medio! El bonita sí que se viene con nosotros Y el bonita no te descarto De conseguir unos buenos Y quitarnos al Spyro, ¿eh? De un rápido aceito Guapo Pero lo que pasa es que el Spyro Tiene habilidad de estar en un momento ¡Apuntad! ¡Pam, pam, pam! ¡Ya! Venga, vamos a seguir Nos tenemos con la Super Bowl, ¿eh? Yo voy a quedarme con Super Bowl Que es que ya las otras fallan mucho, tío Clink Ya está ¿Ves? Casi te pierdes el bonita ¡Casi! ¡Casi! Para asustar tú, para asustar mi imaginaria ¡Tan, chan, chan, chan! ¡Júzgalo! ¿Estás bonita? Sí Va a ser un mojón Los primeros que te dan nunca son buenos ¿Tú qué sabes? A lo mejor es notable Porque tiene muy pocas posibilidades Va a ser notable Sí, notable Si tiene un notable Date con un cartón de... ¡Va a ser notable! Venga, vamos a verlo Y lo dejamos por aquí Va a ser un aceptable Pero antes me voy para abajo Que estos me quieren comer Es que me da un poco de miedo ¡Ostras, ostras! ¡Estás rodeado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapo ese de ahí! Vale, a ver Pokémon Caja Cajita Abajo Madre mía Es bonita Sabes esto raro en el icono, ¿eh? Parece un... Parece un burrito O algo así Mira, es de hora media Vete, lo he dicho yo Tiene tres notables Pero... Pero es de hora media No es aceptable Como decías tú Es un... Bueno Es aceptable para cambiárselo a alguien No es lo más Eh... Pero mira el fuego Qué chulo Fumo la mil, ¿eh? Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Sabéis darle un like Si es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Adiós 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 Adiós